¿Qué tal mis amigos? Hoy traigo tema importante para poner sobre la mesa. Como ustedes saben, terminamos el Tour de Suiza y Innos Granadiers es uno de los equipos más importantes para el próximo Tour de Francia. Pero estoy viendo un dilema interesante entre saber cuál va a ser uno de los líderes o cuál va a ser mejor el líder más importante para ellos en el próximo Tour de Francia. Así que este es el tema para poner aquí sobre la mesa hoy sin cadena y vamos sin nada más que añadir a hablar de este tema tan importante. Todos sabemos que Innos Granadiers es uno de los equipos más importantes del Proton Internacional. Es un equipo que ha conseguido muchísimas victorias y prácticamente en esta temporada y en muchas a través del tiempo sabemos que es el equipo que maneja más presupuesto. Es decir, que tiene más dinero invertido y por esas mismas razones espera grandes resultados. Sabemos que este año no han podido conseguir uno de sus objetivos importantes que era el Giro de Italia y lo que se había hecho en jornadas anteriores, en temporadas anteriores. Cuando el mismo corredor Tao Geckenhard y el mismo Megan Bernal lo habían conseguido. Es decir, ganaban un Giro de Italia, se quitaban presión de toda la temporada, sabían que tenían que llegar a luchar un Tour de Francia y una vuelta a España. Pero se iban sin muchísima presión pues ya habían ganado una grande de la temporada. Sabemos que la mayoría de patrocinadores y la mayoría de gente importante que invierte en estos equipos es para que su marca sea reconocida y se vean estas grandes vueltas y que muchísima gente pueda conocer las marcas. Por esto mismo, Ineos Granadiers trata siempre de ser y mostrarse durante todas las carreras importantes de la temporada y en especial el Tour de Francia donde le han quitado gran favoritismo al Ineos Granadiers. Pues sabemos que han aparecido dos equipos que son de suma importancia como el UAE y el mismo Jumbo Visma que han prácticamente cambiado esto del ciclismo. Han quitado al mismo equipo Ineos Granadiers y se están posicionando uno y hasta dos pasos por encima del equipo británico. Pero ¿cuál es el dilema que está viviendo actualmente Ineos Granadiers? Pues en temporadas anteriores lo habían vivido de una manera similar y es que no saben qué líder o por lo menos nosotros o la mayoría no sabemos cuál va a ser el líder absoluto en el próximo Tour de Francia. Pues en este momento se están encarrelando tres hombres que tienen muchísimo interés de ir en la lucha de poder pelear esta ronda gala. Entre ellos el colombiano Daniel Felipe Martínez, también Gerard Thomas y también Adam Jace. Tres corredores que son de suma importancia y que muchos se están preguntando cuál va a ser el líder de esta competencia. Varias de las personas a las que se le pregunta o varios corredores o varios equipos importantes les preguntan que cuál va a ser el líder y simplemente la respuesta ha quedado clara. Y dicen que la carretera pondrá a cada uno en su lugar. Este es un tema importante a tratar pues en este momento creo yo que es un error pensar que la carretera pondrá a cada uno en su lugar en el próximo Tour de Francia. Todo esto lo digo porque se pueden perder oportunidades si no se llega con una estrategia clara. Creo yo que Ineos Granadiers no puede llegar con una estrategia de no saber cómo va a correr el Tour de Francia. Ya sabemos que ya ha cometido errores cuando ha llevado dos o tres líderes y no saben cuál es el líder primordial. Y pues en este Tour de Francia tienen que enfocarse en un solo corredor para no perder oportunidades y más aún sabiendo los grandes rivales que tienen que ellos sí no van a perder ninguna posibilidad. Es decir, ni Tadepo Gachar, ni Jonas Villegar, ni Primo Roglic van a estar esperando que Ineos Granadiers se muevan. Ellos saben que también tiene una responsabilidad importante sobre su espalda. Entonces, ¿qué tiene pensado hacer Ineos Granadiers? Aún no sabemos. Simplemente sobre el papel aparece un corredor como Adam Yates como líder y prioridad. Pero en este momento los tres corredores llegan en muy diferente forma. En ellos, como estábamos hablando de Adam Yates, es un corredor que es el que menos ha demostrado dentro de la plantilla ser un hombre que puedan recurrir como el más importante de la carrera. O como el hombre más importante para el Tour de Francia. Pues es un hombre que no ha demostrado confianza en este año. Es un hombre que no se le ve muchísimo nivel. Y más bien lo vemos que pierde ciertos requerimientos y que ha perdido con corredores como el mismo Daniel Felipe Martínez. Y si nos vamos al corredor, Geray Thomas es un británico. Correría en el equipo de casa, igual que Adam Yates. Sabemos que Ineos Granadiers casi siempre respalda a los británicos. Casi siempre trata de tener hombres británicos como líderes. Pues como siempre sabemos, es lo mejor que pueden hacer estos equipos. Pues si el equipo fuera colombiano, tratarían de llevar a los colombianos para liderar estos equipos. Es totalmente normal. Pero Geray Thomas, sabíamos que venía de temporadas algo regulares. No ha venido haciendo las cosas muy bien. Y ahora en el último Tour de Suiza, que fue la carrera donde compitió el corredor británico. Pues prácticamente ha demostrado un nivel muy alto. Demasiado alto, creo yo que tomó por sorpresa a todos. Incluyendo al mismo equipo Ineos Granadiers. Pues ha hecho una carrera muy estable. Se ha ganado la competencia. Ha demostrado estar en un nivel muy superior. Y prácticamente no lo digo tanto por las etapas de montaña. Porque lo hemos visto ahí en la pelea con estos corredores. Si no lo digo porque lo pudimos medir muy bien en la contrarreloj. Siempre sabemos que Geray Thomas se encuentra de una buena forma. Cuando le salen tipos de contrarreloj. Como la que le salió en el Tour de Francia. En el Tour de Suiza. Pues si nos damos cuenta. Con Renko Benepul. Solo perdió 3 segundos de diferencia. Y Renko Benepul. Puede ser que no esté a la altura de los grandes contrarrelojeros del mundo. Pero estoy casi seguro que Renko puede estar haciendo cronos muy similares. Y en este tipo de cronos que son totalmente llanas. A las de los eslovenos. Porque sabemos que el mismo corredor Renko Benepul. Es un especialista en esas cronos planas. Como la que vimos en el Tour de Suiza. Y que aparezca un corredor como Geray Thomas. A hacer ese tipo de contrarreloj. Pues ya empieza a tener conflicto. Para saber si Geray Thomas puede llegar en un extranjero. Excelente grado de nivel al Tour de Francia. Pero cuando ya nos enfocamos un poco en Daniel Felipe Martínez. Nos damos cuenta que el corredor colombiano. Ha hecho cosas interesantes. Sabemos que en Suiza. Al parecer empezó un poco mal en Suiza. Pero luego al final. Se pudo recomponer. Y fue uno de los mejores gregarios. Que tuvo el Inus Granadiers en el Tour de Suiza. Y prácticamente demostró algo de nivel. Y en la contrarreloj estuvo muy pero muy bien. Como lo hacía antes. El corredor colombiano se ha visto una gran mejora. En ese tipo de especialidad. Y si nos vamos a Daniel Felipe Martínez a comienzo de temporada. Debemos decir que es un corredor que sí se le tiene que dar confianza. Pues a diferencia de Geray Thomas y el mismo Adam Jace. Es un corredor que ya le ha podido ganar a los eslovenos. Si nos vamos en resultados concretos. Tenemos que decir que la vuelta al País Vasco. Pudo vencer tanto a Jonas Villegar. Como al mismo Primo Roglic. Que son dos de los principales rivales. Que tendrá en el próximo Tour de Francia. Y si nos vamos con Tadej Pogacar. Tenemos que decir que solamente se encontraron pocas veces en esa temporada. Pero en las pocas veces que se encontraron. El corredor Daniel Felipe Martínez mostró resultados. Y pudo llegar por delante de él. En la importante clásica de la Lieja. Entonces es decir. Ya también pudo vencer a Tadej Pogacar. Sé que son resultados que no son muy concretos. Viendo el nivel de los dos eslovenos. Pero es un corredor que ha demostrado confianza. Y que se la ha venido ganando año tras año. Y entonces ahí se despierta el dilema. ¿Cuál de los tres corredores debe ser el líder? O tendremos que esperar a saberlo en el próximo Tour de Francia. Y que la carretera ponga cada uno en su lugar. Sinceramente yo pienso que el Inus Granadiers. Perdería muchísimas oportunidades. De poder ir a pelear el Tour de Francia. Si llega pensando de esta manera. Y no llega con una prioridad. O con una estrategia clara. Para mí debería escoger. Un líder único. Llevar una segunda espada. Por si el líder falla. Pero no pueden ir pensando en tres líderes. Porque ya hemos visto. Que casi nunca esta estrategia sale bien. Y también tenemos que ver. Que los demás equipos llegan muy. Pero muy fuertes. A tratar de competir. Sabemos que Tadej Pogacar llega en un nivel de forma fenomenal. Prácticamente arrasando en Eslovenia. Demostrando que es un hombre demasiado fuerte. Que gana en todas las carreras. Y pues Primo Roglic. También lo hemos visto en un nivel muy alto. En sus últimas carreras. Y demostrando que va a llegar. Como uno de los grandes favoritos. Con un recorrido que le favorece. Muy pero muy bien. Y con un segundo espada. Y un hombre muy importante. Como Jonas Villegar. Ya ha hecho su campeón del Tour de Francia. Y es un hombre que se puede imponer. Con muchísima facilidad. Entonces el dilema está puesto. Para Líneos Granadiers. Para mí un dilema bueno. Un dilema que muy pocos equipos pueden tener. Pues al tener gente tan buena. No saben cuál va a ser el hombre más importante. Y cómo van a responder de la mejor manera. Eso sí. Como siempre. Esperamos que los latinoamericanos. Se hagan una muy pero muy buena carrera. Y que Daniel Felipe Martínez. Pueda demostrar todas sus capacidades. En el próximo Tour de Francia. Pues ha peleado mucho por esa oportunidad. Ojalá se la dé el Innos Granadiers. Y ojalá la pueda sostener el corredor colombiano. Muchas gracias por ver este video. Y ya nos veremos. En uno próximo. ¡Gracias!